De todas las mujeres de las cuales voy a hablar, hay una misma continuidad, una confianza compartida de lo que representaban a nivel de ser mujeres, a nivel de aparecer en el ojo del público. La historia es tan larga que, bueno, no se podrá hablar de todas. He organizado un poco el tema en cinco capítulos. El primer capítulo sería sobre las voces individuales. Las mujeres son lo mismo. Luego, las que formaron las primeras compañías de mujeres, que eran chorus lines. Las conceptualistas, después del revival, en los años 70 y 80. Y las que llamó las trabajadoras de las sombras. Las mujeres que eran más del lado de la pedagogía, que hicieron muchas cosas para permitir a los festivales, de existir, que encontraron a los viejos maestros y luego las generaciones cadenas. La que me ha influenciado lo más, que se llama Juanita Pitts. Es como las разв hindsight, que se llamaron la mejor женщin en esta época, Baby Edwards. Ahora llegamos a Tina Pérez. Tenían las mujeres que hacer de todo para conseguir llegar a ser DAF, entonces Tina trabajaba mucho de lo que llamaban Exotic Dancer, que es trippies, pero todo era hecho con música jazz. but I started out doing that stripper and I used to give the big, they thought I was a singer, because I started out with girl talk. So I took up the coat. Then I did with some of your blue, that was the gloves. a 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 Gracias.